Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Como Pedro Olvidalo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resulto extrañarte Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resulto extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby Pa' mi no es fácil Lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas Es que me gusta como viesas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo sumo el uno para el otro Nico Nico Eli produciendo Yo soy el rico Tome ese kiel